... Inseguridad en Cochabamba. ¿Qué pasó con una joven de 21 años cuando estaba yendo a la universidad? Tiago. Buen día, y nos encontramos en la calle Beni, intersección con la Potosí. Es una calle excéntrica de la zona norte de la ciudad y bastante concurrida, porque una joven de 21 años de edad precisamente caminaba por la calle Beni en horas de la madrugada de este fin de semana. Sin embargo, un auto comenzó a seguirla. Es precisamente donde ella se percató acerca de esta situación. Se alarmó y claro, fue por esta calle. Desvió porque tengo entendido que la muchacha vive por la calle Beni, más yendo hacia el este. Y cuando comenzó a subir, ya a gran velocidad, es que se topa primero que la calle es en contraruta, es decir, el sentido va de norte a sur, pero el vehículo, esto no le importó y la continuó siguiendo, incluso metiéndose en contraruta por este sector. Los pacientes, precisamente de la Caja Nacional de Salud, la cual se encuentra una de las instalaciones más adelante, es que se alarmaron ante esta situación, se dieron la vuelta, y ante esta situación es que el, bueno, sujeto abandonó la calle corriendo rápidamente en su vehículo. Este hecho llama mucho la atención, Vania, porque recordaremos que hace tres meses se pasó una situación similar en el sector de Pacata Alta. Afortunadamente, la policía logró capturar al sujeto, él aceptó el hecho, pero sin embargo, este, mientras tanto, se encuentra prófugo. ¿Qué es lo que pasa? Esperemos el trabajo y los resultados de la policía, porque todo fue captado en cámaras de vigilancia. Y al día investiga, haremos seguimiento a este caso, porque, mire usted las imágenes, es el vehículo que retrocede, que sigue a esta joven, incluso metiéndose en contraruta. Mire usted, estas son las imágenes. La joven desesperada no sabe qué hacer, porque, gracias a Dios, afortunadamente, se da cuenta de lo que está a punto de suceder. Mire, ahí está caminando la muchacha, y va más presurosa, porque se da cuenta que alguien quiere llevársela. Ah, miren, y el vehículo la sigue y frena, y la joven retrocede, no sabe qué hacer, y el vehículo, usted va a observar lo que va a hacer también. La sigue, incluso, en contraruta. Miren, da retro el auto. Ahí está, el retro. Qué miedo, tremendo susto que se llevó esta joven, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Bien lo decía Tiago, no es la primera vez que suceden estos hechos. Sucede con la seguridad allá en Cochabamba, que dirá la policía a propósito de este caso, y cómo avanzarán las investigaciones, se lo vamos a contar en nuestras próximas ediciones. Gracias, Tiago.